Muy buenas, estamos con Rusa Arabia García, delegada territorial de inclusión social, juventud, familia e igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, quien ha asistido hoy a la térmica para venir al acto de clausura que tendrá lugar aquí junto a la consejera, María Dolores López. Muy buenas, bienvenida. Muchísimas gracias, aquí estamos, encantado de poder estar con vosotros también y dedicar un rato para Onda Color Comunitaria. Muchas gracias. Teníamos varias preguntas para usted. En primer lugar, queríamos saber cuál es el estado de salud de la innovación social en la provincia de Málaga. Bueno, por lo que estamos viendo aquí en estos dos días es muy óptimo, porque la verdad es que en escasos dos años se ha dado la vuelta a la tortilla y de tener muy poquitos proyectos de innovación social dirigidos a los servicios sociales, a la población más vulnerable, hoy en día somos una de las provincias punteras a nivel nacional y la más puntera en Andalucía al respecto de los proyectos de innovación. Así que estamos muy contentos porque eso significa que se están dando los pasos al final adecuados. Y para que se den los pasos adecuados tienen que estar las asociaciones, las empresas y, por supuesto, la administración pública de la mano, creyendo realmente en que las cosas se pueden hacer de otra manera y que para obtener resultados más satisfactorios en lo social necesitamos también cambiar el punto de vista desde la perspectiva. En unos casos con las nuevas tecnologías, pero en otros casos también incluyendo o viendo otra transformación en los procesos y en la metodología social que venimos haciendo para toda la intervención. Muy bien. ¿Y cómo se nos fomenta esa innovación social desde la Junta? Bueno, nosotros la fomentamos primero a través de un plan que tenemos específico, el plan de innovación social que tiene la Junta de Andalucía, donde viene, de alguna manera, cuál es la radiografía de donde se partía y hacia dónde queremos ir. Después, dando presupuesto y personal, que creemos que al final es lo fundamental para que los proyectos se puedan ejecutar. Sobre todo para el movimiento asociativo, lo que más han notado es la línea específica que hemos sacado de transformación digital y de innovación social muy bien dotada, con más de 70 millones de euros a los que han podido acceder a ayuntamientos, entidades locales, pero también ONGs para así poder ver hecho realidad esos proyectos que a lo mejor tenían en mente, pero les faltaba la financiación necesaria para poder convertirlo en la realidad. Por ejemplo, proyectos para combatir la soledad no deseada de las personas mayores, o aquellos que también sirven para intentar que la opción, cuando tenemos una dependencia, una discapacidad, no sea solo ir a nuestra residencia más cercana, sino que en nuestro domicilio contemos con toda la domótica y robótica que podamos necesitar para alargar allí la estancia. Genial. ¿Y qué innovación social cree que tiene más peso? ¿La que promueven las asociaciones, las empresas, las administraciones públicas? Yo creo que aquí está claro que juntos es cuando llegaremos más lejos, porque es importante la que promueve la administración tal vez porque tiene más medios, pero después hay ideas que surgen de la sociedad civil organizada a través de entidades y demás, que son proyectos buenísimos que si se juntan con la administración y se cuenta con la financiación necesaria, pueden primero convertirse en realidad, pero después pasar a ser políticas públicas, porque al final una idea es un proyecto piloto, pero después lo importante es que llegue a toda la ciudadanía y para eso tenemos que ir de la mano y tiene que haber una verdadera colaboración público-privada. Muy bien. ¿Y podría decirnos un ejemplo de innovación social que se está aplicando a día de hoy aquí en Málaga? Claro, sí. Por ejemplo, ahora mismo estamos aplicando en 15 domicilios de usuarios que tenemos en la capital, en el distrito de Teatinos, todo lo último que hay en robots de acompañamiento social, robots que sirven también para mejorar la vida de las personas que tienen alguna discapacidad o un tipo de dependencia, y ya se están aplicando en esos 15 domicilios que están dentro del proyecto Vivir en Casa, que tenemos desde la Junta de Andalucía con la Universidad de Málaga. Eso implica que todo lo último que hay de domótica, desde los detectores de humo hasta, por ejemplo, aquellas persianas que se suben y se bajan solas para que la persona no se tenga que desplazar, o también neveras inteligentes que te dicen cuando se van a caducar los alimentos, incluso te hacen la lista de la compra y se manda automáticamente al supermercado para que te la envíen. Con todo eso ya se está disponiendo en los 15 domicilios donde estamos haciendo este proyecto piloto que queremos después expandir al resto de la provincia. Llevamos un año y medio trabajando, empezó como un proyecto solo científico universitario, después en un entorno controlado de prueba como es el Social Living Lab, y ya desde el mes de octubre del año pasado empezamos a exportarlo a los 15 domicilios de los usuarios que van a contar con él. Perfecto, Ruto, muchas gracias por contarnos estas iniciativas tan interesantes y esperamos que disfrutes de las jornadas de hoy. Sin duda, ayer fue un día muy grande y hoy yo creo que va a ser todavía mejor. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. Hasta luego.